Puerto Barrios y Zaval, el personal docente de una escuela, recibió una supuesta alerta de parte de la Policía Nacional Civil, en donde delincuentes amenazaban con una masacre en el establecimiento. Carlos Cruz nos tiene en este momento la información desde el lugar. Carlos, bienvenido a Noticia, adelante. Muchas gracias, Celia, amigos de Noticia. Queremos darles a conocer esta información que circuló acá en el municipio de Puerto Barrios y atemorizó a padres de familia, maestros, a todo un pueblo. Un memorándum de la Policía Nacional Civil, en que ustedes están observando, donde especificaba que un menor de edad había amenazado que iba a darle muerte a ocho personas dentro de un centro educativo aquí en Puerto Barrios. Esta carta o este memorándum de la policía, con sellos de la policía, con firma de agentes de la policía, alertó a padres de familia y maestros aquí en Puerto Barrios, como le manifesté, se hizo una reunión en horas de la tarde, donde el director departamental de Educación y la Policía Nacional Civil dieron a conocer que esta denuncia era totalmente falsa. No había existido. En los datos administrativos de la Policía Nacional Civil no existe esta carta que usted observa, o este memorándum, donde se está denunciando este supuesto o posible hecho que pudiera ocasionarse. Totalmente falso. Esto fue lo que nos dijo el director departamental de Educación, licenciado Julio de León, cuando nosotros lo abordamos sobre este tema. Hoy tuve comunicación con el comisario de policía de aquí en Puerto Barrios y me comentaba que es una nota falsa y que realmente anda circulando, no sé por qué medios comenzó a circular, pero sí ha causado preocupación a la población, he tenido llamadas de directores, he tenido llamadas de supervisores, pero como él no era nada oficial yo no podía darle ninguna información, pero lo mismo me motivó a llamar al señor comisario y preguntarle lo que en este momento pues se considera falsa la información. De hecho no hemos tenido ningún inconveniente. Como medida precautoria yo sí informé al Ministerio de Educación, al despacho superior, por cuestiones de que como me llegó el documento y mientras se consideraba si era falso o no, pues también había que prevenir a las autoridades superiores. A los padres de familia decirles que siempre estén pendientes de sus hijos. A veces tienen amistades que los pueden inducir a hacer acciones que no son debidas o riñen con la sociedad y con la legalidad. Y a los maestros pues cuando vean un caso en la escuela, sí les pido que se pongan tranquilos, que no difundan esta situación, que primero vayan a asesorarse que sea cierto, ¿verdad? Y sobre todo pues más aún sería hacer la prevención a las instancias correspondientes para que haya una investigación más a profundidad. Hasta el momento las autoridades, tanto de la Policía Nacional Civil, el comisario Juan Álvarez nos dio a conocer que, bueno, sí, es falso, esa denuncia nunca la han hecho aquí en la Comisaría 61 de Puerto Barrio. Las autoridades de educación también están investigando el jovencito, el nombre del jovencito que está en este memorándum. Aparentemente está matriculado en el municipio de Lestor, pero están en investigación y está estudiando aquí en Puerto Barrio. Hasta el momento está la información que le tenemos aquí en Noticias. Gracias, Carlos, por brindarnos esta información. Desde el lugar estaremos al pendiente de todos los detalles que puedan generarse a raíz de esta noticia. Mientras tanto nosotros vamos a continuar con...